Todos me din que voy, todos me din que me casé, pero no me din con qué. Yo casarme casaría si a vida de casadinho fuera a quedar como estaba, fuera a quedar como estaba y andando a costa de vida. La terra de moito pan, os fornos non teñen leña, crían silbas polobran, crían silbas polobran. Pra terra de moito diños, culeiros tan rachados, os lagares tan vacíos, os lagares tan vacíos, fun a ribeira procura. Todos me din que voy, todos me din que me casé, pero no me din con qué. Pra terra de labradío, espigueiro silba verde, polas estrujas proído, polas estrujas proído. Pra terra de apañadores, castiñeiros en candea, sem varaos pareadores, sem varaos pareadores. Que fun a montaña procura. Pra terra de mal. Pra terra de Kaber. Las dos riñas amarradas, he aso y tras muy tomar, he aso y tras muy tomar, y he fumado a la procura. Todos me dicen que voy, todos me dicen que me casé, pero no me dicen con qué. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así como yo me siento perdido por el aire, perdido por el aire y andando a costa de vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.